No se ha pasado la deuda que dejó Macri. Cerraigan las vestiduras con la inflación, pero nos dejaron 54 puntos de inflación. Ecuador ordeniza lo que pasó con la inflación del mundo después de la desatada de la guerra por parte de Rusia. Lo que uno advierte es que las inflaciones de todo el mundo se multiplicaron por 4, por 5, por 6. Nosotros nos vamos a multiplicar la inflación por 2. Porque nos dejaron 54 puntos de inflación. Y después tuve que soportar la pandemia, después tuve que soportar la guerra, después tuve que soportar la sequía. Siempre nosotros tenemos esa preocupación de que el salario no retroceda más. En los años de Macri el salario real cayó 20 puntos, después vino la pandemia, vino la guerra, vino la sequía. Y generaciones de argentinos van a tener que pagar esa deuda. Que nada más se pasó un elefante y se te sentó arriba. Que es una sequía que te sacó 21.000 millones de dólares. Si a vos te dejaron. Sin acceso al crédito internacional. Porque acordémonos que estábamos que levantar con el arreglo del fondo, el pernito este que dejaron, que es el que vos necesitas cuando tenés que pasar pandemias, guerras. Una nueva era asoma mientras la humanidad todavía sobrelleva los efectos de una pandemia que acabó con la vida de 15 millones de personas, dejando al descubierto de la desigualdad. Todo sucede mientras una guerra se prolonga, llevándose consigo más vidas humanas y desatando una crisis energética y alimentaria de tremendas proporciones. La experiencia muestra que cuando se asfixia un pueblo con la eterna condena del endeudamiento, sus fuerzas fenecen, las crisis sociales se potencian y las deudas se vuelven incobrables. Lo sabemos por experiencia propia, la Argentina perdió más del 20% de sus exportaciones debido a la peor sequía de los últimos 100 años.